En nuestra tercera exposición tenemos a la Magíster, Ingeniera Elica Madrid Ruiz, quien nos va a dar una exposición magistral sobre Mecatrónica, Retos y Oportunidades. En nuestra tercera exposición, representa como coordinadora especialista en Ingeniería Mecatrónica a la Pontificio de la Universidad Católica del Perú, Ingeniería Elicrónica por la Pontificio de la Universidad Católica con una maestría de Ingeniería Mecatrónica por la Southern Taiwan University, la actual coordinadora de especialidad y directora del Comité de Gestión de Ingeniería Mecatrónica de la Pontificio de la Universidad Católica del Perú. En su experiencia con investigadora, ha desarrollado diversos proyectos en la línea geomecatrónica, con énfasis en proyectos para el desarrollo de dispositivos de sistémica y rehabilitación para personas con discapacidad permanente o temporal. En la línea de automatización, ha desarrollado proyectos en elaboración con empresas e instituciones a través del programa Innova de Perú para automatizar diversos procesos en el sector agrícola. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los ingenieros por la invitación que me han retirado para estar presente esta tarde. El tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que si bien la mecatrónica hoy en día ha tomado un amplio nombre, creo que aún nuestro país y precisamente nuestro país no está haciendo mucho énfasis o no se está visibilizando, en otras palabras, la mecatrónica. Esta es una tarea muy fuerte que desde la academia, y creo que hay que dar más empuje a través de las conexiones con la industria para poder tener mejor visibilidad, y no solo la cuestión de visibilidad, sino también de cómo la ingeniería mecatrónica es relevante hoy en día en todos los procesos productivos, en todos los productos que día a día vemos en nuestro entorno. Y con las nuevas tecnologías de la gente, que se habla hoy en día, por ejemplo, de Innova 4.7, que lo vamos a ver en la exposición, cómo mecatrónica se está vinculando cada vez más con las tecnologías y su evolución se hace cada vez más exponencial. El giro que ha dado la mecatrónica con la evolución de las diversas tecnologías que están alrededor, por ejemplo, de la expresión de T, de Big Data, por ejemplo, entonces, todos los aspectos se están vinculando muy fuerte y cada vez hacen que la productividad a través de la ingeniería, del desarrollo de la ingeniería mecatrónica, se haga más poderoso. Entonces, el futuro de la ingeniería mecatrónica es prometedor, es prometedor desde diferentes aspectos, pero hay ciertas preocupaciones importantes en relación a qué tan preparados estamos para ello, como sociedad, así también preparados en el sentido de capacidades de infraestructura, de tecnología, pero también de capacidades humanas. Tenemos personas preparadas, listas en nuestro ámbito para enfrentar esos retos, para aprovechar al máximo esos retos. Son unas cuestiones muy claves y muy importantes. 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 Son unas cuestiones muy claves y las cuestiones muy claves. Son unas cuestiones muy claves y más claves. Esos retos son importantes. Tenerlos presentes. Dentro de estos retos hay ciertas oportunidades que van presentando. Mi presentación va a empezar un poco mostrando el panorama global y cómo los países emergentes, los países en desarrollo, los países que están en la cumbre de la innovación, el desarrollo de tecnologías, tienen ciertos factores que incluyen en este desarrollo. Pero si no tuviéramos este concepto de la ingeniería mecatrónica como una integración de diversos aspectos, y cómo se conciben los productos, los sistemas, creo que sería complicado poder desarrollar diversos trabajos en relación a ellos. Bien. Como les comentaba, vamos a tratar de estos aspectos, de introducciones sobre la creación global. Primero, vamos a ver la mecatrónica y su vinculación con estas tecnologías emergentes. ¿Qué retos se presentan en relación al desarrollo de la ingeniería mecatrónica? ¿Cuáles son las oportunidades que a partir de estos retos se visualizan para poder desarrollarlas? ¿Qué es las oportunidades que están en el día de hoy, presente, y aquellas que se visualizan en el futuro? Y dan conclusiones para cómo. Preguntas que van, ¿cuáles son los países más competitivos en el mundo? ¿Cuál es el secreto que tienen estos países para alcanzar estos niveles de competitividad? Y, ahora puedo convertirlo, ¿en qué nivel se encuentran estos países? ¿Cuán competitivo es? Bien, revisando el reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, podemos ver que quizás, probablemente ustedes como ingenieros no les sorprendan, pero por ejemplo, cuando les presento esta lámina de mis estudiantes, ellos se sorprenden que Suiza sea el primer país, el país más competitivo del mundo, conociendo que Suiza es un país pequeño desde el punto de vista geográfico, tiene recursos innaturales pero limitados a comparación de países como, por ejemplo, países de la América. Singapur es una isla pequeñísima, sin embargo, está hoy en día, en el último reporte, en el segundo lugar de los países más competitivos. Y, bueno, ustedes verán Estados Unidos, una de las grandes competencias en el mundo, los Países Bajos y el Mayo, ¿no? Dentro de las cinco primeras, Suecia, el Reino Unido, Japón, Hong Kong y Irlanda. Entonces, dentro de este marco de países, si ustedes pueden observar, quizás muchos de estos, de esta lista, nos pueden llevar la atención, ¿no? Son pequeños, quizás algunos no tienen los recursos naturales que otros países cuentan, ¿no? No son grandes geográficamente, pero ¿por qué sorprende que estén en los primeros lugares de competitividad en el mundo? ¿Y el Perú? ¿Dónde está? Está en la posición número 67, este reporte es de 140 países, ¿eh? Entonces, bueno, si lo vemos desde el punto de vista, que estamos casi en el 50%, no estamos tan mal. De hecho, según el Foro Económico Mundial, somos una economía que está en un nivel 2, son tres niveles, ¿no? Nivel 1, pues que tienen que cubrir requerimientos básicos, ¿no? Nivel 2, economías que cumplen con requerimientos básicos y que están en el proceso de mejorar ciertos aspectos, y las número 3, que son las innovadoras, ¿ok? Claro, el Perú está en la posición número 67 de 140, ¿ok? Pero vamos a ir revelando otros aspectos para ver por qué estamos en esa posición y qué es lo que los países que están en los primeros lugares tienen, o cuáles son estos factores por los cuales han conseguido. Bien, como les decía, para usar un esquema general, ¿no? Les decía, el índice de competitividad se mide en estos tres grandes bloques que contemplan diversos aspectos que ellos denominan los pilares, ¿no? Como les decía, el que cubre los rendimientos básicos, es decir, las instituciones, qué tan confiables son, la infraestructura, nivel de infraestructura, el espacio macroeconómico que se presenta dentro de este país, y niveles de educación y salud en el país, ¿ok? Y se les denomina economías que están en etapa de posible desarrollo. Economías que están conduciendo, que son eficientes, estamos en el segundo bloque, sin embargo, en este bloque ya hacen énfasis en un aspecto primordial, ya no solamente educación primaria y salud básica, sino que hablamos de educación a nivel superior y entrenamiento a nivel superior. Estamos diciendo técnicos capacitados y diversos profesionales en el nivel universitario. Y otro aspecto interesante que mide este segundo nivel es qué acceso tienen esos países a la tecnología. Vamos a ver con detalle qué otros números implican estos dos aspectos importantes. Y el último nivel, que es el nivel en donde se ubica las 10 mejores economías del mundo, tiene como factor la innovación y la sofisticación de sus negocios. Y una de las dos pilares importantes es el tema de innovación. Innovación comprendida en diversos ámbitos, en el desarrollo de productos, en el desarrollo de procesos, comprendida en el capital humano que son capaces de cumplir. Las economías están en el último nivel, que son las que conducen la innovación en el mundo, cumplen con las dos anteriores, la caballidad, y son las que generan aspectos de innovación. Entonces, bajo este marco, ¿qué implica para nosotros, para nuestro país, aspectos o ciertas tecnologías que también han sido medidas en este último reporte? En los reportes anteriores, no se visibilizaba el impacto de la cuarta reducción industrial, que es básicamente lo que se conoce como Industria 4.0. ¿Qué implica o qué ha implicado para esa medición la captura de tener como factor la cuarta reducción industrial? Uno, que el crecimiento de esas economías, el progreso de las sociedades, ha dado un salto muy importante. En el reporte anterior, efectivamente, Singapur estaba, si bien estaba entre las diez primeras, estaba en un nivel, no lo mismo, no recuerdo muy bien, pero estaba entre nueve o diez. Y al día de hoy, está en la posición número dos. Lo curioso de Singapur es que hace una inversión muy fuerte en todo lo que existe, desarrollo de productos, que implica desarrollo de tecnologías, y eso, en una medición, implica que su factor en innovación ha crecido fuertemente. Sobre todo porque muchas de las tecnologías que ellos desarrollan están orientadas a biotecnología robótica, por ejemplo, y aspectos de automatización. Entonces, ha sido un factor muy importante en el proceso de la cuarta reducción industrial. Entonces, dentro de esas tecnologías que vienen en esta etapa, están en los aspectos de inteligencia artificial que cada día se hacen más fuertes y más visibles, sobre todo porque la tecnología no es un paquete o una capa que la vamos a poner, ya sea en la planta, ya sea en un hospital, y va a funcionar por sí, sino que hay un factor humano que incluye en ello. Y por lo tanto, ¿qué contacto tiene el ser humano, las personas que están alrededor de esta nueva tecnología para poder adaptarla rápidamente, apostarla, y con ello? Por lo tanto, emergen muchos sistemas sociales alrededor de ello. Hay una preocupación muy fuerte porque, ¿cómo garantizamos que, si bien se desarrollan nuevas tecnologías, que estas tecnologías tengan el impacto en el rubro que estamos diseñando, por ejemplo, en un hospital? ¿Qué tan afectados se van a sentir los médicos, los enfermeros, los técnicos, al sentir que traemos una nueva tecnología, que puede reemplazar, quizás, en algún momento, algunas tareas rutinarias que ellos realizan? ¿Cómo hacemos esa instalación para que ellos no sientan que su trabajo está siendo relegado y, por lo tanto, el rechazo sea iniciado hacia la tecnología? Si tenemos un rechazo inmediato a la tecnología, entonces, vamos a retroceder con la inserción de la misma. Entonces, la cuarta evolución, sí, está en, ya está en el proceso, pero, no solamente implica el desarrollo de diversas tecnologías emergentes, sino también cómo vamos a apuntar los ecosociales para que estas tecnologías se puedan aceptar de manera adecuada. Bien, entonces, estos 10 primeros países quería, en este cuadro también del recorte, mostrarles ¿cuál es el ranking que ellos quieren? Solamente en el aspecto de innovación, ¿no? Nuevamente, Suiza destaca por ser la primera en innovación. Luego, tenemos como segunda economía Estados Unidos, que se ha vuelto a posicionar nuevamente, también tiene que ver mucho con sus políticas de Estado. en tercer lugar a Alemania, que ha ido escalando posiciones también porque tiene que hacer un trabajo muy minucioso en generar diversos, digamos, desarrollar tecnologías emergentes, ¿no? Como el tema de la robótica, de la biotecnología, aspectos de inteligencia artificial, vinculados, por ejemplo, a la robótica. En general. Y bien, la robótica, en esta imagen nosotros podemos ver cómo ha sido otro aspecto importante como una tecnología dentro de esta cuarta revolución industrial que ha venido evolucionando en el tiempo. Hablamos de ese cuadro que vamos a visualizar desde el 2003 hasta el 2015, que es el último reporte de la Federación Internacional de Robótica, que ha evolucionado de manera satisfactoria, ¿no? De repente pudo pensarse hace muchos años atrás, 20, 30 años atrás, que la robótica iba a tener justamente porque aparecen los problemas sociales un impacto negativo en algunos aspectos, ¿no? Y que podía tener un crecimiento muy lento y realizado. Pero, en los últimos años, con la invasión muy fuerte de las diversas tecnologías de la información, diversos productos que tienen acceso, que los seres humanos tienen acceso cada vez más de manera directa, entonces, la adopción de estas tecnologías en la industria ha sido mucho más fácil y mucho más rápida. Y eso tiene que ver con la integración nacional, ¿no? Y luego, regresemos a la situación del Perú. Si bien estamos en la evolución de la red de 2020, yo quería mostrarle y hacer algunos aspectos o pilares de este reporte ya se ha hecho, ¿sí? Como por ejemplo, niveles de educación superior y entrenamiento superior, ¿no? El trabajo técnico, estamos en el ranking un puesto 80, el 140, nuevamente, ¿ok? No es una de las mejores posiciones, ¿ok? En el uso y adopción de tecnologías, por ejemplo, nos pueden revelar algunos aspectos como por ejemplo la disponibilidad de las últimas tecnologías, ¿cuántas empresas de nosotros tienen las últimas tecnologías que son usadas en los procesos industriales? Por ejemplo, ¿qué tanto adoptamos o absorbernos una nueva tecnología y nos apropiamos de ella? ¿existe transferencia de tecnología en nuestro país? Entonces, todos estos factores que ustedes pueden ver estamos en las posiciones del 94, 97, por ahí en la mejor posición, sin embargo, la puntuación no es muy favorable, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que nuestro país, si bien, en teoría, estamos en una posición relativamente interesante dentro del bloque de 140 países, vamos a estar en el medio, en la evaluación general, sin embargo, en aspectos de mejor entrenamiento técnico y educación superior que implica también la adopción de tener las tecnologías, ¿no? podemos tener las mejores posiciones, ¿no? Entonces, nos está revelando en el segredo, y en la educación, en el medio,